¡Oye, ¿cómo dice? ¡Oye! ¡Oye, ¿cómo dice? ¡Oye! ¡Oye, ¿cómo dice? ¡Oye! ¡Oye, ¿cómo dice? ¡Oye! 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 Si te busco por allá, me sales por allá Lo único que yo quiero es que no me hagas una última cena De su lloro, la, la Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Y el caro tendrás que pagar por mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañas tú eres Y después vendrás a mí pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de mí Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañas tú eres La banda Que volaba Que volaba Que volaba para ti Que volaba La buena avenida Que volaba Y que está me llamando Que no nos vamos a llorar Porque no nos vamos a llorar Mira que yo tengo mucha salsa Salta, salsa, 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 salsa Para ti que tengo la salsa que cocina Y yo tengo mucho sabor Pero si yo vengo aquí contigo para lacer Siempre para adelante y nunca para atrás Y para coger impulso, cámara Tocando salsa Para que lo goces contigo Llegó la banda Tocando salsa ¡Gracias!